¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy desde los congelados y profundos mares del norte vamos a probar Barrel Asian Narval de Sierra Nevada. Vamos con la intro y a darle con todo. Sierra Nevada es una cervecería fundada en 1980 en Chico, California, Estados Unidos por Ken Grossman y Paul Camusi. ¿Qué podemos decir de Sierra Nevada que no se haya dicho ya? Todo el mundo los conoce, Sierra Nevada son pioneros de este movimiento craft beer en Estados Unidos. Su pay ale fue simplemente un boom, lo cambió todo como dice el meme. Definitivamente si sabes un poco de cerveza artesanal definitivamente debes conocer a Sierra Nevada junto con Stone. Son de las cervecerías estadounidenses definitivamente más esparcidas. Y en este caso Sierra Nevada es traída a México por nuestros amigos de Google Imports. Se los voy a dejar por ahí abajo. Y pues bueno en este caso vamos a probar una de sus cervezas más impresionantes. Es su versión añejada en barricas de la famosa Narval Imperial Stout. La cual honestamente yo probé y sí me gusta. Sin embargo creo que bueno no fue mi hit. La verdad el Narval es un animal sumamente interesante. Es un cetáceo por lo tanto es una ballena. Es conocido por tener este famoso cuerno ¿no? Llamado cuerno también se le conoce como unicornio marino. Realmente no es un cuerno es un colmillo especializado. Ya saben la evolución, la naturaleza haciendo cosas locas desde el principio de los tiempos. Es un animal simplemente impresionante. Al ser un mamífero que puede sumergirse a más de 800 metros en mares de temperaturas increíblemente bajas. Es uno de los animales, de los mamíferos marinos que pueden sumergirse más profundo. Con el cachalote, el elefante marino y algún otro por ahí que se me vaya escapando. Pero sí definitivamente es un animal impresionante que ha sido pues causa de tantas leyendas nórdicas ¿no? Desde el principio de los tiempos por este misticismo que guarda su forma increíble. Su nombre quiere decir cadáver de ballena por el color que tiene grisáceo que emula a un cuerpo en descomposición. Definitivamente un animal increíble, una muestra de lo maravillosa que es la creación en el mundo. Hay tanto que admirar en la naturaleza. Y bien, es una cerveza que definitivamente pinta para ser impresionante. Vamos para allá. Bien, Barrel Ancient Narval es un Imperial Stout de 11.9 grados de alcohol por volumen y 50 ebus. Esto ya va en serio. Es obviamente la versión alejada en barricas de barbón de la típica Narval. La verdad es que pues esperamos una cerveza bastante compleja. Tiene los grados de alcohol muy elevados. Y bien, por su estilo se recomienda servir entre 14 a 16 grados Celsius. La verdad yo la saqué del refrigerador hace bastante tiempo porque quiero disfrutarla en una temperatura incluso más elevada. Prácticamente a temperatura ambiente porque hay muchísimo que apreciar en esta cerveza. La cristalería adecuada obviamente para el Pearl Stout sería una copa tulipa o por supuesto un Snipster. Nosotros vamos a usar esta preciosa pieza de Sierra Nevada, esta copa de Snipster de Sierra Nevada. Que nos mandaron nuestros amigos de Big Glassware TJ. Les voy a dejar por ahí la liga de su página. Si ustedes quieren tomar como todos unos profesionales, como debe ser, como los grandes. Entonces búsquenos para que inicie o agranden su colección. La verdad es que el mejor servicio con ellos y vamos a destapar la cerveza. Vamos para allá. Ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a proceder a destapar esta cerveza. Vamos a servir poco para poder disfrutar de mejor manera sus aromas. Vamos a poner, con eso va a ser suficiente. Vamos a ver qué tal. Bueno, la verdad es que... ¡Uf! ¡Wow! Huele a coco. A coco, a madera. Por supuesto, añejada barrica se siente estos aromas al barbon, al whisky, a madera de roble. Pero tiene también un aroma dulce a coco quemado. Aquí en Tabasco, el estado de donde son nativos, hacen unos dulces típicos que se toman con el famoso pozor. Que son hechos a base de coco y obviamente se pone a tostar. Es un dulce. Por ahí les voy a dejar una imagen para que los que no están familiarizados con eso lo vean. Y a eso huele, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Bastante intenso. Una sensación alcohólica dulce, o sea, no es incómoda, es una sensación alcohólica como de estos dulces en conserva. Que la verdad, creo que huele muy bien. Y esto, contrastado con la malta bastante tostada, chocolatosa, levemente caramelosa, el coco, la barrica, la madera, roble. Huele fabuloso, amigos. ¡Fabuloso, fabuloso! Vamos a servirla para poder observar su colorimetría, amigos. Los SRM en este caso se van bastante arriba. Es una cerveza, es una cerveza bastante densa. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a observarla contra la luz. A ver qué nos dicen estos hermosos colores. No, bueno, es totalmente negra. Una cerveza negra sólida. ¿Qué tal en su copa de Sierra Nevada, no? No podemos observar la carbonatación por lo mismo de la densidad de líquido. El giste, la verdad, es que está muy bien colocado para hacer una cerveza de barrica. Es un giste, pues, discreto. La espuma es de un color café. Un color, la verdad, que se ve muy bien. Capuchino. La burbuja es pequeña. La retención es media. Vemos que ya está bajando un poco. La adherencia a la pared del vaso es muy buena. Y, honestamente, se ve muy, muy, muy bien. Y, definitivamente, con sentir sus aromas, ya... Ah, ya estoy esperando algo grandioso, amigos. Y, en esa temperatura tan calientita, ¿no? La verdad es que... Amigos, salud. Vamos a disfrutar esta cerveza. Ay, amigos. ¡Guau! Quisiera apagar la cámara y dedicarme a tomar la cerveza, la verdad. No, que... ¡Qué delicia, amigos! Algo muy importante a comentar es que, definitivamente, no es una cerveza agresiva. Y, sí, se siente el parecido con la narval original. Sí, obviamente, sí se puede dar uno cuenta que es la cerveza base con ciertos añadidos que le da, pues, este añejamiento en la barrica. Sabemos que la madera de la barrica, durante el ciclo de día, el ciclo circadiano, se expande y deja, pues, impregnar de taninos a líquido, por lo que enriquece bastante la bebida. El trago es muy gentil. La cerveza no ataca de forma muy obvia. Es una cerveza que, si bien se siente plena, se siente completa, también se siente un poco alcohólico. No, no es abrasivo, no es agresiva en la boca. Es una cerveza, ciertamente, en este aspecto, muy noble. Sí sabes que estás tomando algo alcohólico. No es juego esto. Pero es bastante agradable. Una sensación rápidamente dulce, maderosa. El roble. Esta dulzura de las maltas muy tostadas, muy quemadas, pero no son, en este caso, maltas tostadas al extremo, ¿no? Igual sabemos que en el café hay niveles de tostado. En este caso, no es un café demasiado poderoso. Está equilibrado con unos sabores a vainilla, a vainillados, con algo de coco quemado. Este dulce de coco que, de verdad, me parece fascinante. Definitivamente no se siente carbonatada, no es chispeante en la boca. Es una cosa que, para qué les digo, vamos a probar un poquito más. Ciertamente contrasta la dulzura de la vainilla, el coco, el chocolate amargo. Contrasta con un poco de amargor de tostado, algo, una sensación levemente luculada. Este trago cálido del alcohol. Una sensación brutal. La verdad es que sabe súper bien. Definitivamente es muy superior a mi gusto, desde mi punto de vista. Es muy superior a la versión regular de Narval, por mucho. Es una cerveza muy compleja. Hay mucho que apreciar aquí. De verdad es que puede identificarse estas partes que le dan a la barrica, ¿no? Esta parte del doble sabores a whisky o bourbon, ¿no? En este caso, mucha complejidad. Mucho sabor. Es una cerveza muy plena en la boca y honestamente, delicioso. Saludame. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Una cerveza ciertamente impresionante, amigos. Una cerveza de una calidad alta. Vainilla, madera, coco quemado, maltas, chocolate, algo de café, sensaciones tostadas, alcohol. Una sensación generosa de alcohol, pero cálida, muy dulce, muy noble, muy redonda. Una cerveza que en la boca se siente genial. La verdad, delicioso. Me encanta el estilo en Pearl Stout y ya no es tan fácil que una cerveza me vuele la cabeza. La verdad es que esta me parece excelente, de una calidad impresionante. Y, bueno, respecto a si la recomendaría, yo compré esta cerveza en un precio de $180 con nuestros amigos de Monasterio de la Cerveza, por ahí abajo les voy a estar dejando la liga de su página. Un precio que, a mi gusto, para ser el tamaño grande de una pinta, está muy bien. La verdad es que creo que lo vale. Sabemos que estas cervezas, Pearl Stout es un estilo que utiliza mucha malta porque para elevar los grados de alcohol necesitamos mucha azúcar o a veces se utiliza azúcar externa y también bastante tiempo de maduración, de bañejamiento. Además de todo esto, se mete en una barrica que eso hace muchísimo más complejo el proceso de hacer cerveza, por lo que esos estilos son mucho más caros que un estilo normal, por lo que para mí $180 es un precio bastante, de hecho, bajo. Así que si la recomendaría, sí, amigos, definitivamente sí. Como mariaje, wow, la verdad, a mí con eso se me ocurre la receta de mi amigo Lex, que es una picaña por ahí barnizada con este group de café. dejarla ahumar por bastante tiempo en término, sacarla en término medio, definitivamente disfrutar esta carne bastante grasosa con este barnizado de café. Wow, creo que haría un contraste impresionante, más bien, no sería un contraste, no sé si se realizaría el sabor, creo que estaría genial. Y respecto a la calificación, amigos, esto es un producto de nivel alto, para mí esto es un 9, sólido, fácil y definitivamente, amigos, salud por esta gran fecha. Bien, amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado este video, muchas gracias por quedarse hasta el final, recuerden buscar a nuestros amigos de Beats Glassware TJ para que puedan beber como todos unos profesionales, buscar esta cerveza en Google Imports y también la pueden conseguir en el Monasterio de las Cervezas, bueno, honestamente no creo que haya actualmente, pero pues ya saben, llega de pronto por temporada y recuerden seguirnos en Instagram, ya tenemos Instagram, estamos subiendo las fotos de la colección, la colección de cristalería, la cerveza, ya saben, como todos son los profesionales, amigos, únanse al grupo en Facebook y nos vemos la próxima, amigos, salud. ¡Gracias! ¡Gracias!